...de San Martín, aquí es donde a las 4 y media de la tarde se desaltó la balacera y un intento de asalto, decimos intento porque alcanzaron a tomar una de las sacas de dinero pero finalmente no pudieron llevarse, los delincuentes huyeron a pie con arcos de fuego y también con chalecos antiguos ...para darle la noticia en tal caso de que se determine que efectivamente es una víctima inocente ...ya se había constituido aquí para avanzar con esto porque aquí en el lugar se detuvo uno de los delincuentes que resultó herido en una de sus piernas y este hombre fue trasladado a la oficina fiscal 7 aquí frente a la plaza de Godoy Cruz para ya empezar con la investigación luego, donde estos sujetos se descartaron de los dos vehículos en los que prendieron su vida estaba Pambú y el centro del C3, lo hicieron en la calle Lencina Sinitre en las inmediaciones de la cancha de Godoy Cruz, se detuvo a un segundo sujeto luego cuando comenzó el rastrillaje, en la zona de Dorrego se detuvo a 4 más no está confirmado que estén vinculados con el hecho pero las autoridades policiales aseguran que su conducta era muy sospechosa y que todo indicaría que también estarían inocupadas hasta el momento eso no ha sido confirmado